Efectivamente, ayer el Gobierno de la Generalitat, el vicepresidente aragonés y el conseller Buc y Calvet recibieron cartas de la vicepresidenta y de los ministros correspondientes preguntando sobre la actuación de los Mossos de Escuadra durante el fin de semana. Expresar un punto de sorpresa que, habiendo mecanismos de coordinación, como es la Comisión Mixta de Seguimiento, que deriva de la Junta de Seguridad, si hay dudas sobre alguna actuación, nos sorprende que se crea que una correspondencia epistolar es más eficiente que una reunión de un mecanismo que ya existe y que entendemos que sería el camino óptimo para cualquier forma de coordinación o de lealtad institucional. Las cartas se contestarán, evidentemente, las tres cartas, respectivos remitentes, y nosotros explicar que la actuación que se hizo el sábado por parte del COSA Mossos de Escuadra garantizó que no hubo incidentes de orden público, que siempre ha de ser el marco en el que uno trabaja y lo que se ha de proteger en primera instancia, que se garantizó en todo momento el derecho a la movilidad a través de otras vías de la red viaria de la zona, que se optó por la mediación porque es la vía preferente y, de hecho, la policía catalana ha sido pionera en las vías de mediación y, por tanto, se actuó por este camino. Respecto al domingo, y que fueron actuaciones puntuales, indiscriminadas, muy poco previsibles en distintos puntos del territorio, con una duración muy corta, también se hizo prevaler el criterio de la proporcionalidad, el mismo criterio, en actuaciones que duraron más tiempo y que hubieron más, que usó el ministro Zoido durante el 155, en las acciones que pasaron en distintas vías, de hecho, en la misma AP7, como mínimo en 11 ocasiones durante la Semana Santa que aplicó. Por tanto, nosotros que estuvimos, además, en contacto permanente con las concesionarias, se optó por este camino, que es el mismo que ya se había optado en otras ocasiones. Sí, ¿creen que con todo esto está sobrevolando de nuevo el 155? Sí, más que sobre las cartas, sobre todo se habló del 155 en la rueda de prensa que hizo el PSOE ayer por la mañana. Nosotros apelaríamos al Gobierno de Pedro Sánchez que volviese al diálogo, que iniciase un espacio de negociación y que buscase soluciones políticas, y no el error que ya se cometió en el pasado de la aplicación del 155, que abandone lo que son tesis como, por ejemplo, las que puede estar proclamando el presidente del Partido Popular, que desde que es presidente del Partido Popular, en más de 30 ocasiones y por cualquier motivo, tanto si hay diálogo como si hay huelga de médicos en Cataluña, ha apelado al 155 como solución para todo y que ya ha dicho que si él gobernase sería lo primero que haría. ¿Qué le parece que se vaya a celebrar el próximo viernes el Consejo de Ministros, aunque algunos ministros incluso lo pongan en duda y que vayan incluso a traer aquí a más policías para garantizar la seguridad? Sí, el trabajo del Gobierno es garantizar todos los derechos y, por tanto, del Gobierno de Cataluña, su objetivo es garantizarlo todo, tanto el derecho de protesta como el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, que antes también apelaba la consellera Borràs, y es decisión del Consejo de Ministros y, sobre todo, del presidente Sánchez, decidir dónde y cuándo se reúne y qué temas lleva al Consejo de Ministros. Nosotros oficialmente no tenemos ninguna información, no tenemos más información de la que nos llega a través de vosotros, de los medios de comunicación. De hecho, no sabemos ni dónde se producirá este Consejo de Ministros de la semana que viene, sobre el hecho de que puedan desplegar cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña. Nuestra convicción es que los Mossos de la Escuadra ya garantizan la seguridad y que, si en cualquier momento el Gobierno del Estado cree que hacen falta efectivos, pues que cumplan con sus obligaciones de la financiación de la Policía Catalana y que nos permitan ampliar la dotación de cuerpos de Cosa Mossos de Escuadra. No sé si nos podría confirmar si se ha producido una reunión en la delegación del Gobierno en la que también estaban los Mossos de Escuadra, la Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil para preparar este dispositivo de cara al viernes. Sí, hoy había una reunión convocada desde hace semanas en la delegación del Gobierno, que son reuniones que se producen habitualmente o de manera regular de coordinación. La reunión estaba convocada antes de tener noticia del 21 de diciembre. Desconocemos si, en estos momentos, porque no sé si ya se ha producido o no, pero desconocemos si por parte de la delegación o de las fuerzas de seguridad del Estado han dado más información sobre esta posible reunión del Consejo de Ministros, que sería la primera información que tenemos. Pero efectivamente es una reunión que ya estaba programada desde hace tiempo y que entra dentro del marco de coordinación de unas competencias que en algunos puntos son compartidas en el territorio de Cataluña. Sobre la vía eslovena, si están rebajando o no esas declaraciones del presidente Torra después de todo el revuelo que se ha formado, porque esa vía eslovena, por mucho que hablen del pacifismo, incluye la violencia para llegar a la independencia. Nosotros, el compromiso siempre ha sido el mismo, tanto del presidente Torra como de todos los miembros del Gobierno, de los grupos parlamentarios que nos dan apoyo, de los partidos políticos y de la amplísima mayoría del movimiento independentista. Seguimos estando en el mismo carril el de la democracia, el del civismo, el de la no violencia y entendemos las expresiones del presidente Torra como una determinación sobre la democracia y sobre la libertad. Y luego, ¿el cambio de actitud por parte del Gobierno hacia Cataluña, que cree que puede estar motivado por los resultados en Andalucía? Sí, cuando Pedro Sánchez accede a la presidencia del Gobierno del Estado, insiste no solamente él, sino también a algunos de sus ministros en la necesidad de encontrar soluciones políticas, a lo que ellos entienden que es un conflicto político. Poco a poco está habiendo un cambio y no solamente no se hacen pasos adelante, es decir, pasar de las palabras a los hechos, sino que incluso las palabras están cambiando y últimamente, y en especial en la última semana, parece que hay un cambio más profundo en esta manera de verlo desde el presidente Sánchez. De todas formas, mañana, que hay una triple sesión en el Congreso, en la cual uno de los temas es la situación en Cataluña, seguramente todos tendremos más información sobre qué es lo que piensa el presidente Sánchez y qué es lo que piensa su Gobierno en cuanto a Cataluña. Y lo último, por matizar el tema de la vía eslovena, ¿el Gobierno catalán apoya la violencia de la vía eslovena para conseguir la independencia, sí o no? El Gobierno de Cataluña está convencido y firmemente a defensa del civismo y de la no violencia, hoy, siempre, cuando era el Gobierno del presidente Mas, cuando era el Gobierno del presidente Puchamón y, evidentemente, con el Gobierno del presidente Torra. En este sentido, reivindicaba usted una vía catalana, si nos puede reproducir. Yo creo que, como estamos todo el día hablando de vías escocesas, vías catalanas, supongo que la semana que viene será la vía quebequesa, pues, yo creo que cada nación ha tenido un proceso distinto para el reconocimiento de su derecho a la autodeterminación. Hay elementos en los que uno puede encontrar una similitud con el movimiento independentista catalán, pero no hay ninguna situación que sea exactamente la misma. Entonces, nosotros transitamos lo que es nuestra vía, que le podemos llamar la vía catalana, y, por tanto, estamos aquí y es evidente que todo lo que tiene que ver con la democracia y con la no violencia, pues, nos sentimos apelados. Gracias.